Hijo mayor, se mudé a seis mil kilómetros de ella. De acuerdo, no lo había pensado. Eres muy observador, ¿eh? Bueno, viajo dieciocho horas diarias. Me da mucho tiempo para pensar en cosas, en personas, porque hacen lo que hacen. Soy un psiquiatra fracasado. Pues me alegra haber salido de eso. Tracé una línea que no voy a cruzar. Y si alguien trata de presionarme, hasta nunca. Claro, todos trazamos líneas. Pero lo interesante es que la línea de todos es diferente. A veces se mueve. Considera tu situación aquí. El frío que hace, no hay autos en el camino. Hipotéticamente, si dijera, ponte una peluca roja rizada o te echaré del camión, ¿de verdad volverías a la carretera? Pero sería ridículo. No puedes usar un ejemplo así para probar... ¿Es un chiste? ¡Lo haré, lo haré! No han hecho ruido en media hora. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nada. Espero un perfecto comportamiento de su parte hoy. Créanme, si intentan algo, lo que sea algo, me verán sobre ustedes como un búho cazando ratones. Bien, excelente. Fue un mensaje fuerte y claro. Les pusiste los puntos sobre las sillas. Ya saben quién está a cargo. Tal vez fui muy duro. Si los niños se oponen, podrían hacer algo diez veces peor y estropearían todo para Lois. No te suena.